El Señor, así que nos vamos a segunda carta de Pedro, el apóstol Pedro, un apóstol muy amado por el Señor que Dios trató fuertemente con él Pero al final vemos los frutos de la palabra fuerte en medio del apóstol Pedro Segunda carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, verso 6 en adelante, cuando todo lo encuentre me pueden responder con un fuerte amén en esta preciosa tarde El verso 2 se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todos decimos amén Pero estos, hablando de los que se han extraviado de la verdad, de los apóstatas Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, y ese es el tema de esta noche Como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia, miren, por delicia, no está hablando de los del mundo El gozar de deleites cada día Estos son inmundicias y manchas Tienen mientras comen, con vosotros se recrean en sus errores Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar Seducen a las almas, miren, pero miren cuáles almas A las almas inconstantes Tienen el corazón habituado a la codicia Y son hijos de maldición, o sea, malditos Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam Hijo de Beor, o sea, que le gustaba el billete El cual amó el premio de la maldad Y fue reprendido por su iniquidad Pues una muda bestia de carga Hablando con voz de hombre, refrendó la locura del profeta Estos son fuentes sin agua Y nubes empujadas por la tormenta Para los cuales la más densa oscuridad Está reservada para siempre Pues hablando palabras infladas y vanas Seducen con concupiscencia de la carne Y disoluciones a los que verdaderamente Habían huido de los que viven en error Padre, te damos gracias en esta noche, en esta tarde Gracias por tu palabra que hemos leído Padre, gloríficate Glorifica tu nombre a través de la predicación de tu palabra Padre, te pido que el nombre de Jesús En esta preciosa tarde, gracias Amén, Señor Y amén Puedes tomar asiento, mi amado hermano Adoramos, Dios mío, aleluya Aleluya Sin dejar de lavar a Dios No se siente en la alabanza, aleluya Porque nuestro Dios es bueno Quiero hacer una distinción en esta preciosa tarde Con los amigos que nos visitan Y con aquellas almas que están tomando clases de doctrina Para actuar dentro de la iglesia Ven aquellos que tienen un mes Dos meses y tres meses Y se les está enseñando que es lo bueno y lo malo que el Señor Muchos no entienden todavía lo bueno y lo malo Pero vemos gente vieja de seis, siete, ocho meses Once meses en la iglesia Que todavía quiere que le den hermano yogur En la boca como niños recién nacidos En el evangelio No, vamos a darle palabra de Dios en esta noche Y si no le gusta Porque es un viejo sin vergüenza Que está ahí metido dentro de la iglesia Sirviendo de estorbo Al ministerio Donde Dios lo ha traído Y nunca nacido de nuevo Como le dijo Cristo A Nicodemo Tiene que nacer de nuevo Pero hay gente vieja de tantos años Que después Que después el hermano de ser Llama esto en la iglesia Necesita la chita Y que se la den en un biberón todavía Esos viejos mañosos Hay que tenerles mucho cuidado Porque son los que enferman Aquellos que vienen empezando en la iglesia Es horrible ver un mañoso De tantos años en la iglesia Y con sinvergüenzada todavía Que necesita que le estén chichiquineando Todavía con un himno espiritual No mi hermano Así que en esta tarde Hacemos la distinción Porque entendemos Que hay gente que está recibiendo Clases de doctrina Los entendemos Les amamos Y les tenemos paciencia Porque así Dios hizo con nosotros Nos tuvo paciencia En esta tarde El tema de esta tarde es Animales irracionales Animales irracionales Bendito es el nombre del Señor Para siempre Hermano De donde saco ese tema Usted lo leyó conmigo Así que no se asombre Que está en la Biblia Si no le gusta Arranque el pedazo de ahí Tiene la basura Aleluya Si es que puede Porque Dios le puede cortar las manos Dios es bueno Aleluya Para siempre Es su misericordia Hermano malo Los animales irracionales El apóstol Pedro Habla de animales irracionales Porque los animales son irracionales Diferentes que los humanos Nosotros tenemos raciocinio Desde que empezamos Nuestra vida Nacemos Hermano Aún dentro del vientre De nuestra madre Nosotros aprendemos A reconocer La voz de nuestro padre Nuestro padre Nos habla Nosotros estamos en el vientre Y empezamos a correr De aquí para allá Y le ponemos la mano En el vientre A nuestra esposa Insistimos que el niño Corre Cuando escucha la voz del padre Porque tenemos raciocinio No somos animales Bendito sea el nombre del Señor Pero usted le habla A un perro El perro no lo entiende Usted le habla A un chancho El chancho no lo entiende Usted le habla A un burro El burro no lo entiende Más sin embargo Cuando Noé predicaba Era generación antidiluviana Los animales Entendieron Pero el humano No quiso entender La palabra Que Noé predicaba Y Se ve algo raro Pero Cristo dijo Que como en los tiempos De Noé Así sería su venida Haberían animales Irracionales Dentro de la iglesia Que no entenderían Cuando se les hablara La palabra Parece ser Que tienen tapado Los oídos Con cera Diabólica Que el diablo les ha detido Viene la palabra Es una nueva palabra Y sigue lo mismo Pasan dos años Tres años Cuatro años Dios va a tratar conmigo Un día Nada de eso Lo que pasa Que no han nacido El nuevo Porque el que nace De nuevo Empieza a dar fruto Digno de arrepentimiento En cuanto nace Así dice la palabra Aleluya Así que la iglesia de hoy Está llena de gente Mal acostumbrada Cristo nos dijo Mi hermano Que esto iba a pasar En el último tiempo Que habría una generación De víboras Dentro de nuestras iglesias Una generación De serpientes venenosas Dentro de nuestras iglesias Hermano Que estarían envenenando A todo el pueblo del Señor Y parece ser Que los pastores Tal como Saúl Le dijo A Samuel Es que le tuve miedo Al pueblo Por eso yo No lo reprendí Le tuve miedo Al pueblo Dijo Saúl Hay tanto rebelde En la iglesia Que los pastores Se han atemorizado No es que le tengo miedo Al pueblo Así le dijo Saúl A Samuel Le tuve miedo Al pueblo Mira que bonito Es el pastor Le tuve miedo Al pueblo Y yo no hice Lo que Jehová Me dijo Mira hermano No le tenga miedo Al pueblo El pueblo No le puede hacer nada No Dios puso Autoridades En la iglesia Dios puso pastores En la iglesia Aunque diez mil dólares No le tenga miedo Si se va Que se vaya Pero no contaminen Nuestros altables Los animales No entiende Son irracionales Él no entiende Son irracionales Aleluya Espero que el apóstol Pedro dijo Como animales Irracionales Se han vuelto Esto Como hermano Por eso que yo entiendo Dios el lenguaje Que el usa En cierta ocasión Me dijo Para que este pueblo Te vea Y ellos vean Que así como tú Andas desnudos Ellos también Están desnudos La desnudez Es falta De santidad En medio Del pueblo Mira lo que Dios Tiene que hacer Usa Un lenguaje Bastante fuerte Isaías capítulo 1 Dios le dice Israel Los animales Conocen su dueño Y el pesebre De su señor Pero ustedes Son peores Que los animales De tal manera Que Cristo dijo No deis las perlas A los cerdos No deis las perlas A los santos A los perros Porque Dios Usa ese lenguaje Apocalipsis 22 Los perros Porque Dios Usa ese lenguaje Tan fuerte Porque Dios Se ve en la necesidad De usar ese lenguaje Porque el pueblo No entiende Mi hermano Tenemos que hablarle Esta verdad Sin contaminación Sin mistela La verdad cruda Hay que decírsela Cruda No hay que rodear El pecado Que a los homosexuales Dicen Hay que que tienen Desenfreno en su mente No Hay que decir Es homosexual Y la Biblia dice Que lo que se echa Con varones No es el Adán El reino de los cielos Basta de rodear El pecado Hay que decir Al pagano Pagano Al puro Puro Al santo Santo A lo rojo A lo blanco Y a lo negro Hay que decirle negro Fíjense Que yo decirle Quería decirle algo Pero por favor No se vayan a enojar Por favor No se vayan a enojar Aleluya Mi Dios Compréndame Por favor No se vayan a enojar Miren que tipo De problema Miren que tipo De lenguaje Están usando los ministros Hoy Por favor No se vayan Usted cree que Cristo Estuvo con eso Jesús les decía Hijo del diablo Vosotros Sois de vuestro padre El diablo Porque las obras Del diablo Ustedes están haciendo Ustedes dicen Que son hijos de Abraham Pero si fuesen Hijo de Abraham Las obras de Abraham Hicieran Ahora él tenía Espíritu de obediencia No era un rebelde Jesús les dijo Hay que ustedes Dicen que son hijos de Dios Yo les digo Vosotros sois Hijo del diablo Que lenguaje es ese Porque Dios Tuvo que usar Ese lenguaje Porque nosotros No entendemos Una persona Le dijo Cuando vas a cambiar El mensaje Siempre estás Predicando el mismo Yo le dije Hasta que vos Cambies Chancho Hasta que vos Cambies Sinvergüenza Voy a cambiarte El mensaje Pero si no hay Frutos dignos Voy a predicar El mismo mensaje Aunque no te guste Por eso el mundo dice Para ser cristiano Como el fulano Para ser cristiano Como esos que van En la iglesia Mejor no soy nada Porque aquí adentro Vienen con una ropa Y allá afuera Se ponen la máscara Sinvergüenza Allá afuera Se enmascaran Allá afuera En el trabajo Andan en pantalones Las viejas Sinvergüenza Y aquí vienen Con mucha santidad Mucha lengua Mucha danza Pero allá afuera Andan con el diablo Eso se llama Hipocresía Como ven el mensaje Yo le digo Le digo desde el principio Su ofrenda No me interesa Porque en la rocola Le echan dólares Y en la rocola Canta lo que usted le pida Pero a mí no me puede Comprar el mensaje Ni por dinero Ni por oro Ni por plata Pero es que el dinero Contigo le dijo Pedro A ciertas personas Pero en don de Dios La salvación La palabra no se vende Esto no se puede comprometer Ni por regalita Ni por ofrenda Ni por nada Como el Espíritu Que Dios está con nosotros Usted puede ver aquí ¿Quién me quiere Espedazar con su vista? ¿Y quién se está gozando? Hay gente hermano Que a que usted No lo crea Aquel que se mira En la iglesia Que anda todavía ¿Verdad? Que vienen empezando Y usted los mira Todavía con cositas del mundo Esos son los que se gozan Y los que hago sinvergüenza De esos ocho años En la iglesia Están murmurando Este viejo está loco Este viejo está tan malo Este viejo está tan loco Yo no sé Lo que viene a practicar ahí Si supiera que yo Tengo instituto Y yo también papá Ya me acabé De la teología bíblica Pero eso no me va a enfermar La mente La mucha letra No me va a matar El Espíritu Que está dentro Dentro de mí Y hermano El Espíritu Santo Se vivifica Cuando tú alimentas El Espíritu Con la sangre Así que Agárrese bien De la silla ahí Porque aquí no es que Me voy con él Me voy con él Allá en la casa De mi padre Yo me voy Nada de eso Si no vive en santidad Usted no va a ningún lado Deje de estarse mintiendo Usted solo Si no es santo Usted se cruce en la tierra Para la gran triplación Si usted no vive para Dios El diablo Se lo va a estar acá abajo Por eso es mejor Vivir en santidad Aunque me cueste Porque esto no es fácil No es fácil Están negándome al mundo Cada día Cargar la cruz de Cristo En mis espaldas No es fácil Tenerle que decir Tenerle que decir A lo que le gusta a mi carne No, no, no Eso no es fácil Aleluya Tenerle que decir A los placeres del mundo No, diablo Ya no Antes Ahora ya no vivo yo Ahora quien vive Dentro de mí Se llama Cristo Jesús Hay otro Caminando en mis zapatos Hay otro Vistiendo mi ropa Hay alguien dentro de mí Amado Jesús Antes me manipulaba Pero ahora Ya no vivo en la carne Vivo en el Espíritu Santo Aleluya Aleluya En el voto de Pedro hermano No se está hablando aquí específicamente De los ministros De los últimos tiempos Sí, sí, sí Gloria a Dios Le estaba diciendo Hermano A la iglesia que estábamos predicando Hace unas tres horas atrás Le estaba diciendo Como usted ponga Como que ponga un vaso Clarito de cristal aquí Y lo llene de jugo De tamarindo Hermano Y lo deja unos tres minutos Usted va a ver Que la esencia del jugo Del tamarindo Se va para abajo Y toda la esencia De ese jugo Está abajo Esa esencia Representa la iglesia primitiva Lo de arriba Está la peor La alea Eso nos representa a nosotros Cristo dijo A las siete iglesias Del ansia menor Les envió una carta A cada cuastor de la iglesia Y le dijo Que la primera iglesia Representaba hermano A la iglesia primitiva Pero la última iglesia De la odisea Nos representa a nosotros Una iglesia hueca Macía y barata Una iglesia que le produce Asco al Señor Jesús Por cuanto no eres Ni tibio ni caliente Te vomitaré por mi boca ¿Por qué le provocó asco? Buena pregunta ¿Verdad? ¿Qué le provoca a la cúter? Lo que está arruinado Lo que no sirve Lo que está sucio Hermano Beba así un jugo con moscas Le va a producir náuseas Eso, eso Es lo que está Diciéndole a Cristo Esta iglesia Lo que le está provocando Al Señor La última iglesia La última generación Náuseas Náuseas Es una iglesia Náusea Es una iglesia Que ha agarrado todo el mundo Y lo ha metido a la iglesia La última iglesia No, no le llegamos No le llegamos ni a los talones A la iglesia primitiva La gente dice ¿Dónde están los milagros De la ayer? Es que Jesús Usted dice ¿Dónde están los pedros De la ayer? ¿Dónde están las marías De la ayer? ¿Dónde están las déboras De ayer? ¿Dónde están los helías De ayer? ¿Dónde están los guerreros De ayer? ¿Por qué me preguntan Que dónde está el tío de Elías Y yo me pregunto ¿Dónde está el tío de Elías De Dios? ¿Dónde está aquel hombre Aquella mujer Que vivía para mí En oración y ayuno Y en santidad ¿Dónde están? Yo los estoy buscando ¿Dónde están? Somos la peor rarea Más sin embargo Dios tiene un pequeño remanente Dios le dijo Elías Me he reservado Reservado Es que Dios Es un Dios de reservas Aleluya Dios tiene reservado Un remanente Que le dice al diablo Diablo Me está tocando Las cuerdas de la iglesia Para meter paganismo Pero yo te saco la lengua Y te digo No solo de pan Viviré el hombre Te reprende En el nombre de Jesús Vete Satanás Porque está escrito En la palabra No vendrás A atentar al Señor Dios Vete Pedro nos está dando A los ministros Pedro los pudo ver Con los ojos proféticos Esos si eran profetas No es lo que están soñando hoy Cierta es una libre En la noche Y acuerdan Que a la mañana Tenemos un sueño Es que yo miraba Muchas personas En el infierno Nada de eso Ni los apóstoles Estuvieron esos tipos De sueños Aleluya De revelaciones No mi hermano Yo entiendo Yo entiendo Puede haber una Una visita de Dios Que sea real De un momento a otro Pero la gente se muere hoy Resucita mañana Y vuelve a morir En 20 días Y están jugando con eso Esto no es un juego Mi hermano Y el problema es Que esos que están Teniendo revelaciones Los ven vestidos Como el diablo Y usted se pregunta Bueno porque Dios No nos reveló La manera que se está Vistiendo que Más del diablo Mismo Que raro Está rara Esa revelación Entonces Dios es un Dios De orden Estos eran profetas Y apóstoles De verdad No los seudos Que andan hoy Diciendo No hay apóstoles Me atira del diablo Ya no hay Ya no hay nada de eso Aleluya Hermanos Se están metiendo Cosas raras En la iglesia Pero el apóstol Pedro Lo pudo ver Con los ojos del espíritu Pedro vio en este tiempo A los falsos profetas Profetizando A los falsos Los apóstoles Enseñando A los seis dos ministros De alabanza Cantando Dentro Hermanos De los estadios Hermanos Dentro De aquellos grandes centros Hermanos amados Cantando En medio De las tinieblas Con cámaras de humo Con cámaras de discoteca Con luces de discoteca Hermanos El apóstol Pedro Pudo ver Todo este pedazo Dentro de la iglesia Usted se pregunta ¿Será que Dios Está ahí en el concierto De Marco Barriento? Usted pone el concierto De Bon Jovi De los Gansos Roces De los Bukis Y el grupo Brindy A la par del concierto De Marco Barriento Usted dice ¿Quién es el cristiano aquí? Santo Bueno ¿Quién es Maná? ¿Quién es Maná? Porque Maná anda peludo Pero los músicos También de Marco Barriento Andan peludo Sí Andan con Andan tatuados Y usted dice ¿Quién es de Dios Y cuál no es de Dios? Los dos son diabólicos Los dos son satanistas Los dos son carnales El uno Se está metiendo Una cuestión terrible Dentro de nuestras iglesias El problema es este Que está inmigrando A nuestros altars Es el problema Que estamos viendo Por la televisión Y queremos traerlo al altar Me quiero vestir Como Marco Barriento Con los pantalones pegados Pareco chorizo Y homosexual Arriba del altar Aleluya Me quiero vestir Como Marcella Ganda Como una diabla misma Entonces De que santidad Hable usted De que está hablando Usted entonces Es sana doctrina Ni que nada De que está hablando Es sana doctrina De sana doctrina No tienen nada Me gustó Ver los hipotes Los muchachos En el orden del espíritu Vestidos como gente de Dios Pero están pasando Cosas malas en las iglesias Y Dios está trayendo Esta palabra aquí Con un propósito Dios sabe las razones Por las cuales trae la palabra Porque parece que el diablo Se quiere colar Y decimos El diablo El diablo pone carita de lástima Téneme compasión Permitime subir al altar De que el diablo llora Me dijo a Sansón Por medio de Dalila Ay Mi amor De verdad Dice que le lloraba Que le sentaban las piernas A Sansón Y Sansón estaba derritiéndose Y aquella mujer llorando El diablo Le estaba llorando las piernas A Sansón Y así están haciendo hoy El demonio Le está llorando a los ministros Por favor Déjame cantar Déjame predicar Mira Esto no tiene nada de mal Le lloran y le lloran Pero el ministro Con los ojos abiertos Y dice I'm sorry No hay oportunidad para ti Hasta que nazca de nuevo Hasta que nazca de nuevo Hasta que nazca de nuevo Va a haber privilegio Por aquí Dentro de la iglesia Siéntese Y reciba doctrina Pedro nos dice Profetista soñador Aquí no Si no Esta palabra Yo creo En el don profético No el ministerio En el don profético Yo creo eso El don El don No el ministerio Esta palabra Es la palabra Es la palabra más profética Más segura que tenemos Esta le pela la cara Sinvergüenza Este le pela la cara Al adúltero El bonicario Este le pela la cara A aquellos que miran Moveras todavía en su casa Este le pela la cara A aquellos que se sientan A ver películas fundadas Todavía en su casa Esta palabra profética Le pela la cara A aquellos que todavía Van al cine Van al estadio de fútbol A ver basura Esta le pela la cara Le dice No hagan el mundo Y las cosas Que están en el mundo ¿O cuántos Ustedes tienen Todavía por favorito A Barcelona? No me digan Que te crees Esa cosa Es que ya nació de nuevo Realiza No, no, no Dios no está de acuerdo Con esa basura Que le están anunciando Cerveza gente Que corona Va guays Y mujeres desnudas Dios no está de acuerdo Dios no va a ser Con usted ahí El Espíritu Santo Se sale de ahí En manos de su casa Cuando usted Que sienta a ver basura El Espíritu Santo Lo abandona Porque se contrita El Espíritu Santo No ve basura El Espíritu Santo Ve las cosas espirituales Y no la basura De este mundo Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Sí Dijo el apóstol Pedro Tienen ahí La palabra profética Sí Está bien Sí Si les profetizan Aquí está bien No hay problema Sí Pero la palabra A la cual ustedes Tienen que estar atentos En la palabra escrita La palabra ya escrita Ya establecida El canon fue cerrado Y esa palabra Nos lleva para el cielo Otra condena Jesús dijo Que él era una roca Donde muchos serían salvos Pero muchos tropezarían En esa roca Yo digo Señor Pero como es eso Como que van a tropezar En la roca Que eres tú Sí Es que muchos se acobijan Con la palabra Dios no ve el corazón Dios ve Dios no ve lo Dios Bueno Dios ve el corazón Dice Ahí agarran Tropiezo en la palabra Ya la palabra Les está sirviendo De tropiezo Están haciendo una cobija Con la misma palabra La misma palabra Les está sirviendo De piedra De tropiezo Pero yo quiero Que la palabra Sea el mapa Que me lleve Por el cielo Y no una piedra Que me haga caer Aleluya En la foto del Pedro Hermano Nos escribe Y nos dice No crean en los falsos profetas Crean en la palabra Profética más clara Que ustedes tienen Que es la palabra de Dios Este es Ese tiempo Mis hermanos De animales Irracionales Son animales Irracionales Porque no comprenden Cuando se les habla La verdad de Dios Ellos piensan Mi hermano Que se les está hablando La verdad Porque no lo quieren Hay gente que dice Ese pastor No me ama No tiene amor No tiene compasión No me tiene paciencia Claro Que le tenemos amor Compasión Y paciencia Pero el pueblo Mi hermano Como está viendo basura Por la televisión Están viendo A Guillermo Maldonado Están viendo A Ana Mendes Están viendo A Yesenia A Aguascal Arrigan Por la tele Y esa gente Les soba el hombro Como dijo el apóstol Pablo A los gálatas Empezaron en el espíritu Pero terminaron En la carne Oh gálatas Insensatos ¿Quién? Y miren la palabra Que le dice Pablo ¿Quién os fascinó? Para caer De esa verdad Que yo le llevé Porque Pablo Fue el fundador De la iglesia ¿Quién os fascinó? La palabra fascinar Significa Brujería Aleluya Gloria a Dios Santo Estamos en la cuenta Cuando corta el tele Y mira que yo Y no para de ver Dos veces Lo mira la gente Y ya le trae La contraria Al pastor aquí Le hicieron ¿Cómo se llama? Ignotización Los hipnotizaron Se les metieron En la mente Esa gente Hermanos Son G12 Son encuentristas Ocultistas Son gente Hermanos Que tienen conexiones Con el mismo infierno Por eso es que San Mateo 721 Dice En aquel día Me van a decir A estos ministros Pero en tu nombre Hicimos que ¿Qué más? ¿Samos cual demonio? ¿Sanamos los enfermos? Si Cristo Lo hubiese dicho Es verdad Pero te apartaste Bueno Si lo hicieron Por el Señor Pero ¿Cómo le dijo El Señor? Pero mira la palabra Que dice Nunca Te conocí Si a una persona De Tranquil Que era de su pueblo Dime un salvador La Honduras o Guatemala Usted la conoció Cuando tenía Dieciocho años Se la traen Usted se recuerda De ella Porque ya la había conocido Pero si le traen Una persona De Nicaragua Y usted de altura Y se la llevaron No Nunca la Jesús dijo Nunca los conocí Y la pregunta Que tenemos que hacer Porque la palabra Es una profundidad Tremenda Si nunca los conoció ¿En nombre de quién Hicieron los milagros? ¿En nombre de quién Hicieron los milagros? A través de ellos Jesús dijo Jesús dijo ahí Nunca los conocí ¿Quién hizo los milagros? Pregunta ¿Puede el demonio Hicieron los milagros? 100% ¿Puede hablar en lengua? 100% ¿Puede lanzar? 100% ¿Puede cantar? 100% ¿Puede platicar el diablo? Puede hacer de todo Papá Puede profetizar en la iglesia Y traerle palabra aquí Pero lo que no puede Imitar el diablo Es la sana doctrina Jamás son endemoniados De eso Le va a platicar Que sin santidad Nadie verá al Señor Nunca Por eso Hace milagros Es de Dios No es señal Es de Dios Habla el lengua Es de Dios No es señal Es de Dios Danza Es de Dios Mentira Eso no es señal Hebreos 12-14 Sin santidad Nadie verá al Señor Las señales que Predican santidad Predican la sana doctrina Y la viven también Esa es la verdad Pero Estos son ministros Mire como dice Apóstol Pedro En el verso 13 Dicen que se reneitan Gozándose En la inmundicia Son escarnecedores De la verdad No sé Hay una iglesia abajo ¿Verdad? Ahorita no Ok No sé Que doctrina tengan Pero llévenles un mensaje De santidad Si son de sana doctrina Les va a gustar Pero si les empieza A hablar algo Hermano De la santidad completa Se los echan enemigos Porque se gozan En la inmundicia del mundo Ellos todavía Tocan lo del mundo Y no les puede tocar eso Porque hermano Se los echan enemigos Porque hermano Ellos no aman la verdad La detestan La odian Es un espíritu diabólico Que se ha metido Dentro de la iglesia Que no quieren excusar La verdad de Dios Quieren que les estén mintiendo Hermano Que les roben el dinero Aunque les roben Todo lo que tienen La gente quiere Que les mientan Dice que se deleitan Gozándose En la inmundicia Mire Se deleitan Mi hermano Se deleitan O sea que ellos Se gozan Pecando Son adúlteros Como los hijos de Dios Que se acostaban Con mujeres En el mismo altar De la casa del Señor Son adúlteros Dios los tuvo que matar Y Dios va a hacer Una limpieza En este último tiempo Dios va a tener Que hacer algo Mi hermano Dios va a tener Que meter su mano En los altares Y limpiar Y barrer Las iglesias De la basura Que ellos se mueven Estos paganos Están llenos Sus templos Están llenos Mi hermano Porque no le predican La verdad de la gente Dicen que se amontonarán Muchos Queriendo escuchar Hermano Dostrinas de demonios Porque tendrán Comezón De escuchar Hermano Fábulas de hombres Por eso las iglesias Están llenas Aleluya Se deleitan En la noticia del mundo Ellos se gozan Y usted dice Wow Pero el pastor Me ha enseñado Que eso es malo Pero ellos se deleitan Y usted dice Este pastor Es un ignorante Él no sabe Que nosotros Tenemos que divertirnos En la tierra No La Biblia dice Que nuestro reino No es de mundo La Biblia dice Que no somos de aquí Somos peregrinos Y extranjeros Estamos de pasada No nos mixtiemos Con el mundo No toquemos el mundo No amemos al mundo No hagamos lo que el mundo Hace Porque somos peregrinos Y extranjeros Nuestra patria Está ahí arriba Animales Irracionales O sea que Que no parece Cristiano En San Francisco Llegó Dos mujeres Ellos me dijeron Que eran cristianas Y ustedes Que andan haciendo aquí Venimos a una conversión Del apóstol Sergio Enrique ¿Y ustedes eran cristianas? Les digo yo Si me dicen Parecían el demonio mismo Aleluya Para ir a ver A un pagano Sinvergüenza Allá Hermano Manchado Entre comillas Que es apóstol Ya no hay apóstol No hay El último fue El apóstol Pablo El mismo lo dijo Yo soy Es más Me declaro un abortivo Pero ¿Por qué dicen Que es un apóstol? Ni Cristo Cristo dijo Yo soy el buen pastor Él dijo Soy apóstol Soy el buen pastor Pero hay un movimiento Diabólico Que se está moviendo En medio de nosotros Y nos quieren seducir Nos quieren arrastrar Pero que lindo Cuando hay hombres de Dios Mujeres de Dios Señidos Y dicen Yo sé De donde Dios me sacó Yo sé quien me llamó Conozco el fundamento De los apóstoles Y profetas Siendo la principal Piedra del ángulo Jesucristo mismo Y esa gente Próricó un mensaje Hermano Que no a cualquiera Le gusta hoy Ahora Esta gente Mi hermano No parece cristiano Tienen los ojos Llenos de adulterio No se sabe este pecado Se les ve el espíritu De carnalidad Y de adulterio Dentro de ellos Encima de ellos Esta gente Está arrastrando A multitudes ¿A quienes arrastran? Dijo el apóstol Pedro ¿A gente sometida? No ¿A quienes arrastran? ¿A gente de ayuno Y oración? No ¿A quienes arrastran? Entonces El verso 14 dice Seducen a las almas Inconstantes A gente que no busca El Señor En ayuno En oración Y en vigilia Toda esta gente En carnal Está siendo arrastrada Pregúntale ¿Y tú haces de estos ayunos Que la Biblia Dice Que gente te humillaba De sol al sol Aparecía el sol Ayuno Se escondía Lo entregaban ¿Ustedes hablan del desayuno? No Nuestro ayuno empieza A las 10 de la mañana Y termina a las 1 de la tarde Hermano Por eso Que la Biblia Gracias Y acuérdate ¿Y vigilias tienen? Dice el pastor que es vigilias ¿A quién le empiezan? Empezamos a las 7 Y la terminamos a las 11 Oh, ajá Aleluya Gloria a Dios Una Iglesia de ayuno De oración entonces Ay, ay, ay Y de vigilia Entonces El pastor Pedro Almas inconstantes Gente que no busca El rostro de Dios Esa gente Está cayendo Reductiva Porque aquel que está lleno Del Espíritu Santo El diablo No lo ve Ganar con basura El diablo No lo ve Ganar con cualquier cosa Cuando hay gente Que busca a Dios En ayuno En oración En vigilia Esa iglesia Están llenas Del Espíritu Santo Con sus ojos abiertos Y cuando viene El diablo Es el diablito Mentiroso Aquí no vas a poder Entrar con tu basura ¿Por qué sí? El 25 de diciembre Es una renazón Que se tienen ahí Que la Navidad Que la Navidad A donde Pedro La celebró ¿Dónde la celebró Pedro En la iglesia penitiva? ¿La vio? Ahí está escrita Dice ¿Cuándo nació Jesús? La historia nos registra Que el hijo de Semirán Nació el 25 de diciembre El hijo de Semirán Y también Se representa Al anticristo Quien celebra entonces En el nacimiento Del anticristo ¿Quién lo inventó? La iglesia católica ¿De algún lado Tuvo que haber salido? De la iglesia católica Entonces Estamos metiendo El catolicismo Y nosotros Más adelante Dice eso Hermano Nosotros salimos de ahí Pero como que la iglesia Lo está metiendo Dentro de ella Por eso el diablo Se está metiendo Con su paganismo Con su tradicionalismo Lo está metiendo El diablo Se está metiendo Hermano Poco a poco La navidad El día de la madre Pastelero Por todos lados El día del padre Pastelero Hermano Es una cuestión terrible La semana santa La palma Por todos lados Si la iglesia católica Tuviera el día Del gato Pastelero También lo celebra En la iglesia En el que ama Pero donde vi Que se le asustó Es cuando le abrí La quinceañera Ahí se le fue Para atrás Y lo vi que casi Se desmaya Cuando le dije ¿De dónde salió Esa basura? Hermano Porque en la iglesia Se está metiendo Toda la basura Del mundo Lo estamos metiendo En la iglesia Pero hermano No estamos despiertos En ayuno En oración Y en vigilia Es difícil Que el diablo Se pueda meter En una iglesia Es difícil El diablo ese Intento por aquí Intento por allá Pero oye Miro muros de fuego Vallados de fuego ¿Cuáles son esos Vallados de fuego? Las oraciones de ustedes Los ayunos de ustedes Las vigilias de ustedes El diablo quiere asomarse Y vi un vallado de fuego Alrededor de la iglesia Y dice No me puedo No creas que yo Venga a predicar esto Solo porque los miro Honestos y santos Porque los miro honestos De verdad De verdad A este Dios Le digo Porque hay gente Que cambia el mensaje Si los mira Mientras guachi guachi Entonces les predico Mensajes Hermanos que vayan Conforme a ellos Tranquilos Que no enojen Si los mira Si los miras tanto Pues les predica De santidad Con pastores Que cambian de color Depende del lugar Donde vayan Pero yo les predico Esto porque lo vivo Mi casa Y yo servimos a Jehová Mis niñas servimos a Jehová Mis niñas servimos a Jehová Y que tiene el espíritu Que le ponga ¿Pantalón o falda? Falda Aquella mujer Mi hombre Nací en esta doctrina Impulida en ella Apenas tengo 33 años Nací en la iglesia Crecí en ella Gloria a Dios Iglesia de ella En Honduras Ahora Hermanos Dice la gente Es que no podemos Enviarlas a la escuela Con falta Porque se nos han entido Del diablo ¡Es mentira! ¿Lo tengo comprobado? Venga los niños ¿Quién me compra la ropa de ella? ¿Ella o yo? ¿Los padres ¿Quién es el culpable? ¿Las niñas o yo? Los padres ¿Los padres? Ellos ¿A ellos le va a que me damos el señor? Así que volver que vaya a su casa Mira a sus niñas de 12 años Dile I'm sorry baby Pero no more pantalones for you No more pantalones Abra la gaveta Saque la basura Lleva esos jacones Para que Dios los pueda bendecir Para que sus niñas sean bendecidas Para que sus niños sean bendecidas Se ponen cadenitas Arrebientas Tiene la basura Todavía se ponen aretitos Quíntaselo Tiene la basura Todavía se pinta el pelo Vaya y saque la pinturita Y tiene la basura Que lo llaman la basura Dentro de mi casa Este es el evangelio completo Voy a predicar la iglesia Que el rótulo decía Iglesia del evangelio completo Y cuando me metí No tenía ni la cuarta mitad Del evangelio Papá Era un error Evangelio completo Ni que nada Lo habían cortado Por la mitad Hasta ahora Todos paganos Y para que la iglesia Se llame evangelio completo Tiene que tener peso Sobre la iglesia de nombre Animales y nacionales Y usted ve Usted les predica Es un problema Es un problema No estudiado el pastor Pero Juan Bautista Salió del desierto De la Universidad No ¿De la institución bíblica? No Que no es malo Pero no salió de eso Juan Bautista salió del desierto Y vino del Espíritu Santo Y vino a una generación De serpientes Que estaban ahí viéndolo Y le dijo Culebras Generación de víboras ¿Por qué? Porque eran venenosos Hermano Él les habló A la raíz del problema No se nos rodeó Vosotros sois Generación de víboras Que están huyendo De la crema venidera Porque huyen Porque huyen De tal momento Que yo No, Javi Vos no caes mal Córtenle la cabeza ¿Sí o no? Gloria a Dios ¿Se la cortaron? ¿Por qué? Por predicar La verdad de Dios Aleluya Hermanos Esta gente Está arrastrando multitudes Hoy los pastores Hermanos Treinta años atrás No había necesidad De predicar de todo esto Porque la iglesia Era sana Era santa Era pura No había necesidad De haber tanta santidad Mi hermano De estarle sacando Los piojos a la iglesia No Mi hermano No había necesidad De eso Porque la iglesia Estaba sana La iglesia Estaba santa Pero desde dos mil Por acá Esto empezó a corromper Mi hermano Esto empezó a corromperse Con todos lados Y el diablo Se ha estado metiendo Y está haciendo Y está deshaciendo Dentro de la casa De Dios Y hay quien Tiene que pararse A decir algo Hay quien Tiene que decir algo No podemos estar callados Ante el pecado Hay quien Tiene que decir algo De dos mil Para acá Empezó a depravarse La cosa Ahora Si atreven a cuestionarlo Ponen en tela de juicio La palabra Yo no creo que la persona Sea malo El pastor está loco Y vienen y traen La misma Biblia El pastor ¿A dónde dice aquí Que fumar marihuana Es malo? Dígame ¿A dónde dice la Biblia? ¿Lo encuentra ¿Sí o no? ¿No lo encuentra? Y a ver Y a pregunta ¿Dónde dice Que fumar marihuana Es malo? Porque Castruna Ya dijo Que eso no tiene Nada de malo Entonces Como estos Están arrastrando Multitudes Y hay muchos Locos en la Grecia Besan la doctrina Que se atreven A ver a esa gente Es que yo no le miro Nada de malo A Yesenia Ten Y a Guillermo Maldonado Ellos son gente de Dios No mi hermano No se ensucie la cabeza Viendo a esta gente Con una segunda palabra Que les traen aquí ¿Dónde? ¡Aleluya! Después vienen a cuestionar El mensaje La escuela dominicana Yo no creo que se tenga Es malo Y le secan Y ellos mismos Hermanos Se tropiezan en ella Se confunden Todos ¿Para qué? Para que les apapachen El pecado Pero es necesario Empezar a poner disciplina Dentro de nuestros altares Hay que volver a la disciplina Dentro de nuestras iglesias Porque sin disciplina Mi hermano Este pueblo Se desenfrenda completamente Llegó una hermana El pastor me dijo Ella Me trajo una ofrenda De mil dólares Y andaba como el diablo Y me dijo Pastor tenme una oportunidad De cuidar a los niños Y le puso La ofrenda de mil dólares Ahí Él se vio tentado Dice Porque le metaba Para la renta Un dinerito Y el Cristo le dijo No Cuidadito con venderte Certo Entonces dijo rápido Le la pulió de la cabeza No lleves su dinero Y váyase Pero pastores El dinero yo se lo traigo Por amor No Lléveselo por amor También Si le agarra El ofrenda Lo hubiera manipulado Y así hay gente En la iglesia Manipulando pastores Cuando me lo acuerda El diablo De mil dólares Ahí ¿Qué significa esto? Y después se van acercando Poco a poco Porque no se acuerda El diablito Está cantando en el altar Y la gente empieza a decir Como ya le permití El mal diablo ese también Y anda como el diablo Yo también Es que el pato No puede salir pobre Así como Johanna Por eso no hay que permitir nada Pablo dijo Un poquito de levadura Neuda Toda la masa Hay que sacar la levadura Dentro de nuestra iglesia No hay que permitir nada Dentro de nuestros altares Nada del mundo Cero tolerancia al pecado Cero tolerancia a la inmundicia Ahora A quienes arrastran A gente constante Que no busca del Señor El verso dice 15 dice Que estos ministros Dijeron Hermano Mago Dejaron el camino recto Y se extraviaron de la verdad Se extraviaron de la verdad O sea que Muchos de ellos Estaban en caminos rectos Y usted conoce Muchos de ellos Mayormente los líderes De los concilios Hay muchos pastores Que se han salido De ciertos concilios Porque vieron Que el mero presidente Del concilio Anda como el vivo diablo Y como es posible Que un diablo Va a gobernar mi iglesia Donde yo estoy Pastoreando Entonces ellos deciden No Mejor me salgo de ellos Dicen que dejaron El camino recto De la verdad Y se extraviaron de él Y todavía dicen Que siguen Praticando Enseñando Profetizando Siguen enseñando La palabra del Señor Al que se torcieron Que es lo que enseñan ahora Enseñan hermanos Lo contrario Que ellos Predicaron anteriormente Como dicen ellos Después que van Un instituto Mírico de tres años Dicen yo Estaba ciego No entendía No entendía No entendía Yo no entendía Pero ahora ya me enseñaron Que tengo que ser De compasión El maestro El maestro del instituto Todavía Que Dios Que Dios Era más santo De lo que yo pensaba Al tercer cuarto Hermano Dios me enseñó Que eres santo Y más de tres veces El santo Eres infinitamente Santo Dios me enseñó Porque la letra Va a matar El espíritu Detrás de mí No Pero claro Buscando a Dios En oración En las madrugadas Ahí a las tres de la mañana Nadie me puede molestar Solito Señor y yo Gloria a Dios Ahí Donde nadie lo ve En los secretos Ahí donde nadie Lo ve Y dice Wow Hombre En los secretos Los pastores Tienen que doblar rodillas Para que Dios Hermano Los respalde Bendito sea el nombre Del Señor Y la iglesia Se ha descuidado De los ejercicios espirituales Y por eso Hermano Los ministros Se están torciendo Se están escraviando De la verdad de Dios Dice el verso Diecisiete Este sermón Es un textual Analítico El verso Diecisiete Dice Que estos son fuentes Sin agua Nubes empujadas Por las tormentas Bendito sea el nombre Del Señor Hermano Son fuentes Sin agua Acuérdense Cuando Elías En el arroyo de Kerib Se secó el agua Y dijo No es que yo me voy Aquí ya no hay agua Pues Usted ya no puede estar En una fuente Donde no hay agua Donde no hay palabra Verdadera Sáigase de ahí Yo le digo A todos los que nos ven por ahí No hable con los pastores No, sáigase Busque una iglesia De santidad De sana doctrina Que si no Lo van a terminar Matando Usted también Donde no hay agua Verdadera Palabra verdadera Que producción va a haber ahí Ahí solo va a haber muerte Por eso el índice Dijo No, yo me voy de aquí Porque el arroyo Ya se secó Me voy donde hay palabra Donde hay verdadero pasto Donde hay alimento Para mí Y esto que sigue Es lo que más me espanta Verso 18 Dice estos Hablando palabras vanas Seducen con concupiscencia De la carne Y desilusiones Disilusiones A los que verdaderamente Habían huido De los que viven en error ¿Quiénes son Los que habían huido De los que viven en error ¿Quiénes viven en error? El mundo ¿Quiénes salimos de ahí? Nosotros ¿Qué es lo que quieren hacer Estos vinitos? Dijo Pablo Hacernos volver nuevamente Al error No te vayas para allá Solamente traelos De allá para acá No te vayas para allá Miren que el diablo es mentiroso No te vayas para allá Traelos de allá para acá Soy un poco triqui-triqui ¿No? No te vayas para allá De donde Dios te sacó Si no traes aquello Que tú hacías Para acá Esta es la palabra Que más me espanta a mí Miren lo que dice el verso Estos hablando palabras vanas Seducen con Concupiscencia De la carne Estos ministros Hablando palabras vanas Mensajes vanos Mensajes mentirosos Mensajes compuestos Mensajes que llevan Un mensaje subliminal Detrás de su mente De su cerebro Y los seducen Y como dijo Pablo Los Gálatas Quien los fascinó Después la gente Termina diciendo No Miren Ya Dios te había limpiado Ya Dios te había purificado Te había quitado Toda la basura Pero miren Eso no tiene nada De malo que lo ¿Quién dice Que te está De matar por eso? Con palabras vanas Así es Vuelven a seducir Aquellos que fueron Sacados del error Y los vuelven A llevar al error Ahora Muchos Se están corriendo En esto Muchos Que usted Los admiró Un día Que usted Un día Quiso Imitar Los pasos De ellos Ahora Usted dice Gracias a Dios Que ya me despegué De ellos Porque ahora Son diablos Ahora se han volteado Ahora son contrarios A la verdad de Dios Aquellos que usted Un día admiraba Se han vendido Argentina Animales Irracionales ¿Será que yo voy a ser Uno de esos Que va a ser arrastrado? Usted diga No Señor No Jesús dijo Que el hermano Había vencido El mundo Hermano Jesús fue 100% Dios en la tierra Y fue 100% Hombre en la tierra Y no necesitó Su deidad de Dios En la tierra Para vencer al mundo Sino que Él venció al mundo Siendo 100% Dios en esta tierra Fue tentado Fue hermano amado El diablo vino Y por muchas ocasiones Lo quiso hacer caer Pero dice que Él salió vencedor Y porque Él venció Uy yo también Podría que vencer Estamos A una vuelta De la esquina Del rapto de la iglesia Y le decía La iglesia hermano Que ahorita Que te vamos por el caldo Que si usted y yo Supiéramos Que Jesús viene Mañana a las 9 de la mañana Muchos de ustedes Van a tirar Las películas fundadas Que tienen en su casa Si usted supiera Que Cristo viene Mañana a las 9 Muchos de ustedes Van a sacar La lombia araña De su casa Van a sacar La pinturita De su casa Es que Cristo viene Mañana a las 9 Ya me dijeron Viene mañana a las 9 Iba a tener su casa Santita De arriba Para abajo Y en ayuno y oración Pero hay un problema Dice que será una sorpresa El tiempo Lo conocemos Este es el tiempo Pero Cristo no dejó Ni el día Ni la hora O sea que Lo que quiere decir el Señor Guárdate Era para mí Guárdate en santidad Para mí Porque de un momento Ocho Puedo venir Y te puedo sorprender Hace que en esta noche Pongámonos de